Uno puede decir que tiene facilidades el llevar un apellido que es sinónimo de deporte en Bolivia. O sea, tu papá, la jerarquía creo que ganaba total, pero te ganaste el nombre a punta de gritos de gol, a punta de relatos extraordinarios en una radio que necesitaba, porque prácticamente hubo muchas cosas que se hablaron. ¿Cómo sentiste? Empezaremos por ahí. ¿Cómo te sentiste? La gente te lo dijo. ¿Cómo lo viviste? A ver, ha sido algo muy, muy lindo, porque no hay cómo hacer lo que te gusta. Y de verdad, el Mundial es el lugar donde todos los periodistas deportivos quieren llegar. Y es algo que tienes que aprovechar, porque no todos tienen el privilegio de llegar ahí. Entonces, desde antes hay que tomar mucho la preparación, el saber lo que estás jugando. Es como los futbolistas que nos entran un mes antes y va por ahí, leer, prepararse, leer un poco más, estar atento a lo que sucede, volver a leer. Y eso me ayudó mucho a tener, fíjense en lo que estás hablando, ¿no? Porque si sales y no sabes quién está jugando y no tienes idea de dónde viene o cómo juega, ahí es donde te vas a encontrar con otras dificultades. Pero esto no lo puedes aprender en un mes, dos meses. Esto es prácticamente una vida viendo fútbol. Y creo que demostraste ahí, tú ves fútbol desde Pakistán, crema. Sí, felizmente vivimos en un mundo globalizado en el que puedes ver todas las ligas y enterarte. Ahora, te aseguro, en este momento alguien está jugando fútbol. Seguro. Entonces tenemos la facilidad. Y claro, es también un poco, si hablamos del relato, es ritmo. Todo es ritmo, porque tú ves a los mismos equipos que llegan al Mundial, que han estado jugando pues dos, tres, en Sudamérica casi cuatro años, entrando a tono, llegando a su mejor nivel para jugar el Mundial. No es distinto con un relato. Tienes que estar todos los fines de semana, relatando uno, dos, a veces hasta tres partidos. Y ahí es donde empiezas a, como te digo, ganar dinámica. Y mira, si puedes relatar los partidos, todo el respeto que merece la Liga Boliviana, entonces un poco que te abre el panorama, ¿no? Claro. Sobre todo en radio, donde tienes que meterle mucha emoción, mucho ritmo. Porque tienes que imaginar el partido, ¿no? Porque una cosa es relatar en tele, ¿no? Que dices, pelota, la pelota está ahí, ¿no? Claro. No, incluso aún en tele, es la exigencia mucho mayor, porque el espectador está viendo la jugada, tienes que contarle otras cosas. Porque en radio, por lo menos, uno tiene más posibilidades. Claro. Te está imaginando el partido, se lo tienes que pintar, dibujar, describir y todo. En la tele, ya tienes parte de la tarea hecha, tienes que hacer algo más. Sí, sí, totalmente me retracto. Yo, me remonto al 2014, Argentina-Suiza. Yo vi este partido en el cine, se estaba transmitiendo por cine en ese tiempo, en el cine, y escuché el relato argentino. Por Dios, para mí fue partidazo. O sea, yo lo viví, salí temblando por cómo logró clasificar. Salgo, hablo con compañeros acá en la productora, cómo es, otra parte más feo, pésimo el partido. Yo dije, ¿qué han visto? Y creo que ahí ese es el relato. Tienes razón, ¿no? Es, te ayuda, ¿no? Para fusionar eso. Claro, y una vez más, con todo el respeto que merece el fútbol oliviano, tocan partidos que no se los juega a la misma velocidad, tienes que sostenerlo. Entonces, sí. ¿Te acuerdas de alguno que dijiste, no puedo creerlo, así que, que estén jugando así? ¿Te acuerdas alguno que digas de acá, de acá? Me tengo que remontar al primer partido que hice después del Mundial. Me tomé un par de semanas de descanso, comenzó la liga. Era un partido que creo que se jugó en Potosí. No, era en Oruro. Jugaba San José contra Strongest, mal no recuerdo. Y le decía al comentarista, Agustín, pero, ¿te están tomando tres minutos para un tiro libre? No, no puede ser. Y ya. Que salía la pelota y tranquilamente te podías, no sé, tomar un descanso, levantarte, volver, y no sabía. Y decía, pero. No tengo tanta publi, hermano. Tal cual, tal cual, porque en el Mundial, hasta con el tema de la publicidad, tienes que dar modos de que entre todo, tienes un comentarista, tienes un puesto de cancha, tienes la publicidad, tienes el partido que no se para. Ahora, entonces, ha sido un choque volver a nuestra querida realidad. Ahí está. Y, bueno, darte cuenta de un par de realidades, ¿no? De cosas. Por eso no estamos ahí. Exacto. Y eso quería decirte, tú tal vez, el cariño de la gente, las redes sociales han debido hacer que sientas el cariño de la gente. Tú estabas allá. Entonces, no viviste de cerca, digamos, todo el hecatombe que pasó aquí, ¿no? Con esto. Y con el hecho de que mucha gente decía, wow, escúchenlo a José Miguel. Sí, han sido una serie de situaciones que se han dado. Yo no soy mucho de redes sociales. Yo abrí una página de Facebook. Porque... Y trataba de subir algo para, más que nada, para mantenerla activa. Me he encontrado con mucha gente que me escribía, que me mandaba mensajes, que no tenía por qué hacerlo. Pero es lindo cuando haces trabajo. Porque al final de cuentas, es tu trabajo y lo tienes que hacer de la mejor manera. Y me felicitaba, me agradecía. Me pedía grabaciones de los relatos. Y si me están viendo, les voy a responder. De verdad que sí, pero eso te estimula. Seguro que sí. Y desde el otro lado, evidentemente pasó mucho. Yo no puedo no ser empático con un colega que seguro no se ha sentido bien. Y más allá de que si está bien o está mal, tenemos que pensar que hay una persona, hay una familia, hay un ser humano, que nadie hace las cosas para que le salga mal. Yo no voy a hacer las cosas para que el de mi lado se sienta mal. Entonces, aprender un poco que... Ustedes no lo vivieron allá. O sea, no sabían mucho lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, hay cosas que uno termina enterándose. Claro. Yo lo que tiene que hacer es mandar un mensaje a Asbel y, bueno, a lo que ya queda entre nosotros, pero... Un abrazo para Asbel. Nosotros igual le aplaudimos a él porque es un caro. Y para un gran amigo que también ha venido acá. Y nosotros nos sentimos orgullosos porque es otro luchador de la vida también. Porque desde ese lado todos somos susceptibles a que nos ocurra eso. Totalmente. No, a todos les va a gustar nuestro trabajo. Pero lo menos que podemos esperar es que si quien se toque estar del otro lado no lo recibe bien, bueno, sea tolerante, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? A mí hay un... En Pando, por ejemplo, me mandan mensajes y dicen, el programa está bien, sáquenlo nomás al que conduce. Ese nivel, un saludo. Bueno. Pero pasa. Y yo creo que ese es el gusto, ¿no? Y ese es el medio. Pero yo voy a entrar ya a tu historia y cómo has comenzado todo esto y que me cuentes mucho acerca de lo que hemos hablado de un inicio. Pero terminamos esto del Mundial. ¿Fue tu primer Mundial como relator oficial? No. No. Es el segundo. Me tocó relatar el Mundial de Brasil. De Brasil, ¿no? Ese fue un reto muy, muy grande porque no tenía mucho tiempo relatando. Ahí te digo, no mucho tiempo, unos dos años preparándome, pero fue muy lindo porque hubo partidos muy lindos. No quiero redundar en términos, pero me acuerdo uno en particular. Yo soy fanático, pero fanático de Jean-Louis G. Buffon. Mi sueño, y estoy trabajando en ello, es ir donde sea que esté jugando, mientras siga jugando, y hacer una entrevista. Estuve muy cerca en una ocasión, pero mi sueño era relatar un partido suyo. Y me tocó relatar justamente el tercero de Italia porque estuvo lesionado, no jugó los dos primeros, y jugó contra Uruguay, que además partía suyo. Más allá de que no ganó Italia y terminó saliendo del Mundial, fue como que, ok, ya hice esto, en mi carrera ya puedo pensar en el siguiente. Paso, porque una de las razones por las que me gustó relatar fue viendo un partido de, y ni siquiera te digo de la Juventus, del Parma, cuando comenzó a decir este tipo, saca todo, que debe ser emocionante estar y narrar un partido de él. Totalmente, ¿no? Obviamente, bueno, capísimo, total, un emblema, bueno. Y además muy buena persona, es, cuentan, me contaban colegas italianos, ¿no? Es un tipo que a la prensa la trata bien, que cuando termina un partido, gana o pierde, se acerca a otro arquero y lo saluda. Ese tipo de cosas que, fuera de que sea talentosa, te dicen, no vale la pena. Ah, totalmente, ¿no? Totalmente, así como lo hice de Modric y demás, ¿no? Que ha salido con cosas extraordinarias. Oye, qué diferente a lo que vivimos acá, ¿no? Qué triste.